Presidente del Comité Municipal del PAN en Ayala, en este municipio, ¿cuándo serán las elecciones y si ya hay candidatos registrados? Sería el próximo domingo, iniciando a las 9 de la mañana, también como le estipula la convocatoria. Sí, ya hay dos planillas, dos candidatos. ¿Quiénes son? El compañero Agatito Juárez, es el candidato, está registrado. El otro es Aldo, no recuerdo su apellido, son dos candidatos hasta ahorita registrados. ¿Cuántos militantes hay en Ayala que podrán tener derecho a voto? Algo así como 120, 130. Se había anunciado que el exdiputado del PAN, Manuel Tablas, estaba metiendo mano para incidir en la elección del Comité Municipal. ¿Qué sabe de eso, Sosimo Barco? Pues no, no tengo así mucho conocimiento al respecto, no sé hasta dónde sea eso, ¿verdad? No, no, desconozco totalmente. ¿Dónde se va a llevar a cabo la elección? ¿En la Socoche o cuál va a ser el lugar físico? El lugar va a ser ahí en la Socoche, precisamente en el auditorio de la Socoche. ¿Sosimo, tú cuando presentas tu informe de actividades al frente del Comité Municipal? Ese mismo día, dentro de los puntos que me voy a marcar en nuestra convocatoria, ahí va a estar mi foro que me voy a dar. Ok. Es Sosimo Barco, presidente del Comité Municipal del PAN en Ciudad Ayala. Gracias, buen día. Gracias. ¿Y los delegados supernumerarios, o los numerarios, cómo funcionan? Bueno, ahí ya están registrados, tienen un delegado muy grande, un delegado muy instantáneo.